Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Qué haces con mi micrófono? Ah, pues aquí estoy mandando saludos a todos mis sobrinos allá en Estados Unidos, que son divinos, chulos, hermosos, guapos. Saludos, muchos besos. Y también mi mamá quiere decirle unas palabras a Leti, a Edson, ¿verdad? Que estaban un poco tristes. ¿Qué les quieres decir a ellos? Pues que no se ponga triste, que Dios así lo decidió y él sabe por qué y el niño se va a aliviar. ¿Verdad que pronto va a encontrar ese donador? Sí, primeramente Dios sí. A mi prima también, que es hermana de Leti, a mi prima Lourdes, ¿verdad? Sí, también a todos, a todos. Mándale un saludo a mi prima Lourdes, mamá. Saludos, mija, Lulú, aunque no te conozco ahorita de gran hija, pero te cargué de chiquita. Y a todas tus hermanitas, y a tu mami, y a tu papi Martín, a tu mamá Marta. Hay una anécdota con mi tío Martín, ¿verdad? ¿Que tú lo cargabas o tú te acostabas con mi tío Martín de chiquito? No, él me iba a alcanzar con el chal, para que yo lo tapara, y se dormía conmigo mi pelancito chiquito, como de dos años. Muy bien, a mi tío Agustín. También, los quiero mucho a todos. ¿Verdad? Mi tío Mario, ¿verdad? También, porque ellos los críen, como quien dice, de chiquitos. ¿Verdad? Y pues, amigos, lo prometido es deuda, aquí está mi mamá, con cámaras y micrófonos de Rojas Channel TV, mandándoles un saludo, y también a la gente de aquí de la ciudad, mándale un saludo de mi canal. Ah, pues también, muchas gracias, muchos besos, y gracias. Bien, eso es todo amigos, pues ya vieron, aquí estuvo mi mamá con nosotros, y que tengan ustedes el mejor de los momentos. Hasta la próxima.